Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir nuevamente a conectar con lo que es este verano, 12.023-12.024 y tenemos otro panorama para que usted ya vaya agendándolo y tiene relación con Lota, con este Ecomuseo en verano, con fomentar también ahí el circuito del patrimonio cultural que contempla diversos espacios, no sólo ahí el Parque Lota, el Parque Isidora Conciño, que es tradicional ya en el sector, sino que diversos espacios además. Justamente para conversar acerca de esto estamos con Pamela Aurear Telagos, directora ejecutiva de Fundación Sepas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matías, bien, gracias por la invitación. Feliz de estar en este programa y poder invitar a la comunidad a nuestro circuito Lota a planificar las vacaciones en el territorio, en la comuna del Lota. Variadas actividades, tanto diurnas como nocturnas. Cuéntenos un poquito más acerca de lo que se está realizando en Lota. Mira, la Fundación desde el primero de diciembre está administrando el circuito que contempla el parque, el museo y el chiflón. Y en este verano, específicamente en el mes de febrero, por primera vez instalamos este Ecomuseo, que tiene varias actividades de día, de tarde y también de noche, para niños, para jóvenes, para adultos. Actividades también de carácter inclusivos, para que puedan participar toda la comunidad. Primero, partiendo el día 3 de febrero, vamos a tener ahí la presencia de cantautores lotinos, que es un dúo de trabajadores de la zona del carbón, quienes van a compartir sus ricos cantos con sentido patrimonial. También vamos a tener circuitos guiados por este parque botánico, que tiene una cantidad de especies preciosas, algunas endémicas, traídas también de distintas partes del mundo, y que se conservan ahí en este conservatorio de plantas, que es parte de las hectáreas que tiene este hermoso parque natural, pero también cultural y patrimonial. Así que eso partiendo por el día 3 de febrero. Bueno, también ese día tenemos en la tarde tours guiados por todo el sector de las camellias, también tenemos la visita al conservatorio de plantas, que de verdad es una... yo lo recomiendo mucho, hay muchas especies, de hecho tenemos la higuera que fue traída y es única en su especie, y se conserva hace muchos años en el parque. Luego, el día 10 de febrero, vamos a tener durante la mañana una instancia de encuentro de yoga en las áreas verdes, con vista al Pacífico, al muelle, para poder conectar la naturaleza, las energías, el mar... ¿Al golfo también? Al golfo, por supuesto, que es una vista única en el Parque de Lota, por lo demás, uno de los tres parques que tienen esta onda francesa, pero el único con vista al Pacífico, al golfo, maravilloso. Hay un atardecer espectacular, ahí les paso el dato, desde el faro se ve espectacular el atardecer. Así es, maravilloso, maravilloso. En la tarde, noche, vamos a tener tours guiados, pero también con esta cosa del misterio de la noche, cómo se ve este parque en la noche, que tiene muchas historias, bueno, la Isidora, su familia, este parque que ella administró, cuidó, protegió, lo puso en valor, después se abrió para la Comunidad del Carbón y que en realidad tiene muchos, muchísimos visitantes. Así es que eso el día 10, les esperamos. Luego, quienes no pueden ir el día 10, pueden ir el día 14 de febrero y ahí no ir solo, ir en parejas. Acompañados. Acompañados. Claro. Ese día va a ser bastante bonito, bien especial. Hicimos una programación también pensando en esto de que sea un momento de encuentro. Lleven sus mantitas, prográmense desde la mañana. Vamos a tener, aparte de las visitas guiadas, vamos a tener también el sector del centro del parque, donde está la pileta. Una programación con un cantante que estuvo en The Voice, Miguel Asenjo. Ahí está, lo está mostrando. Sí, lo estamos mostrando en pantalla. Ahí está todo, genial, genial. Así, así que... Zona de picnic, eso me llamó la atención. Zona de picnic, por eso llevar mantitas y ahí acomodarse en un espacio cómodo, porque durante la tarde también se viene ahí una gala. Pregunta, bien hoy en día ha estado este verano, también lo dijo el Ministro de Agricultura, las mascotas se han tomado varios espacios. ¿Se puede ir con mascotas? No. No, no se puede ir con mascotas. Ahí hay un dato importante también. Sí, yo creo que hay que ser responsable con nuestro parque, y si es un parque botánico, tiene plantitas, las orinas de los animales también generan todo un tema de daño a la naturaleza. Entonces, yo les pido que ojalá dejen sus mascotas, planifiquen con tiempo su visita. Estamos en proyección también pensando en que efectivamente las mascotas hoy en día son parte de la familia. Entonces, ¿por qué no dejar a la entrada un canil para que las mascotas queden ahí mientras se hace el recorrido? Ahí está, bueno, ahí es parte importante planificarse también. Claro, ahí hay un tema, sobre todo, bueno, nosotros también lo hemos llevado. Uno puede ir con las mascotas siempre y cuando se pueda, pero hay algunos lugares que también son de protección y resguardo, y ahí también hay que tener conciencia también. Por supuesto, además tenemos aves a los pavos reales que ahí se ve, y otras especies que requieren, digamos, un cuidado, sobre todo acústico, medioambiental y de protección para su tranquilo estar en el parque, que es su hábitat por lo demás. ¿Hasta el 29 de febrero se va a mantener esta programación? Hasta el 29 de febrero finalizamos con una gala de vino donde vamos a tener expositores de ranking de vinos que tienen medalla, no son cualquier vino, son muy buenos, una degustación para quienes quieran ir. También ellos van a tener sus productos a disposición. Y finalizamos con Bafcourt, una presentación de danza que va a recorrer desde el norte de Chile, todo el país, con música y danzas de Violeta Parra también. Así es que es una programación muy, muy buena. Vamos a tener para los niños talleres de pintura, cuentacuentos, todo esto gratis, solamente pagando su entrada, con precios bastante accesibles y con un panorama único. De verdad que es primera vez que lo hacemos y queremos invitar a toda la comunidad que vaya, que disfrute. A veces no es necesario viajar tan lejos para poder pasarlo bien y sobre todo en nuestros patrimonios. Esto parte de la planificación para el parque, específicamente. Pero también hay otros atractivos. Uno de ellos es uno con historia y con arraigo también en la historia del carbón de Lota y que tiene que ver con la mina. Así es, tenemos el chiflón del Diablo, nuestro chiflón que está ahí con corazón negro de todos los mineros que te reciben y hacen la guiatura desde el momento que tú accedes a este espacio, con un recorrido en el sector del pueblito, también la pulpería, la casa habitación. Y puedes también acceder a bajar a la mina, en donde en estos momentos se hizo unas mejoras bien significativas para tener una experiencia placentera y segura para todos los visitantes. ¿Dónde se puede ubicar o comprar el acceso al circuito completo o al parque por separado? Depende ahí la planificación. Hay harto panorama en Lota, aparte del circuito patrimonial. Nosotros ya lo habíamos conversado. Hay picadas de completo y sándwich gigante. Al lado del parque también hay un sector habilitado para food track. Están las dunas. Hay una cantidad de panoramas en Lota para disfrutar toda la tarde. Pero para que la gente se pueda planificar, ¿dónde se puede comprar la entrada para los diferentes panoramas? A través de la página de la Fundación, reservar con anticipación, comprar haciendo una transferencia electrónica. Se llega allá, se muestra la transferencia, se le entrega su recibo y puede acceder a este panorama de manera independiente y también como circuito. ¿Red social tiene Instagram? Sí, Instagram, Facebook... ¿Cómo lo podemos encontrar en...? Cepas. Todo con Cepas lo encuentras inmediatamente. Ya, perfecto. Ahí está. Así es que, bueno, y Cepas está como dentro de los primeros buscados y es que es fácil. Aparece al tiro en el algoritmo, lo muestra al tiro. Exactamente. Así que, claro, perfecto. Ahí está, mira, ahí lo estamos viendo en pantalla en este momento la rapidez de nuestra inteligencia artificial. Súper. Fundación-Cepas, ahí está. Mira, lo primero que podemos ver incluso es ahí una visita guiada al chiflón del diablo. Una experiencia única. En lo personal, tuve la oportunidad de asistir. Hace varios años ya era bastante pequeño, pero quedé ilusionado. Bueno, parte de lo que fue subterra también, lo que ha sido la historia del carbón, la historia de Valdomero Lillo, que ya es un tesoro nacional, el parque de Lota, lo que ocurre en la ciudad todavía, si es que usted no lo conoce, todavía sigue siendo una ciudad minera. Todavía queda ahí, los traslada, los transporta a una época y si quiere vivir la experiencia completa, le recomendamos también el pan minero. Nosotros cada vez que vamos a Lota traemos pan minero aquí para el equipo también. Sí, por supuesto. Y sobre todo, como dices tú, la historia es contada por los verdaderos mineros. Guías turísticos hay muchos, pero ellos son los que relatan la historia y eso es un doble valor. Son tesoros vivos que debemos reconocer y que también lo cuentan desde sus propias vivencias. Lota, cerquita, treinta y tantos kilómetros desde Concepción, todos invitados, todas invitadas, desde el 3 de febrero al 29 de febrero, con panoramas todos los fines de semana y sin costo adicional a lo que es la entrada. Y eso, panorama de verano, pero después también está abierto el museo y el parque para que pueda revisitarlo durante todo el año y si es que alguna vez, por ejemplo, mire, le paso el dato, si usted vive acá en el Gran Concepción o vive cerca, si es que alguna vez siente que está un poquito, necesita respirar, vaya, mire, observe el Pacífico, observe el Golfo Arauco y usted, bueno, nosotros también estuvimos recorriendo ahí en el circuito patrimonial cuando justamente por el Día del Patrimonio le invitamos también a ver aquella nota que está disponible en nuestro canal. Bueno, Pamela, muchísimas gracias por estar con nosotros, por conversar acerca de estos panoramas y también extender ahí la invitación a la gente. No, gracias a ti, Matías, y les esperamos. Circuito Lota, administrado por Fundación Cepas, abierto todo el año con ganas de quedarnos y con ganas de ofrecer un panorama muy entretenido, cultural, turístico para toda la comunidad de la región del Bío Bío y del país. Ahí está entonces, ya lo sabe, busque fundación-cepas en Instagram y se va a encontrar con toda la información para estas visitas en el circuito patrimonial a Lota. Nosotros, junto con este panorama que les dejamos para este fin de semana todo el verano y también para todo el año, nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de nuestra edición tarde. ¡Gracias! Chau!